Es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad, un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti. Alimentar la palabra en ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y a oscuras lágrimas de celos y dudas de nada sirve que yo te llore de nada sirve que yo te implore hasta cuándo y hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí, que de mí te enamores. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti. ¡Gracias!